La gerencia, BDG, Billy Bobby Man, antes de acercarse a la escalera, debes atar los zapatos, mira silenciosa, la piedra ocular, de un matrimonio, mueran pareja, felices voy a estafar muchos regalos, 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 os, os, y los que no use, los voy a regresar, vaca lechera, vete eso a mi sobrina, viene de otra ciudad, esta obra, es mi obra, maestra, mi obra, maestra, mi obra, maestra, la gerencia musical, los reyes, con los dioses, los illuminati, Billy Bobby Man, Man. ¡Suscríbete!